Continuamos con más información porque el Ministerio de Gobierno rindió el sábado un homenaje al Viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes. Temprano el sábado, desde Palacio Quemado hasta el Ministerio de Gobierno, fueron trasladados los restos del Viceministro de Régimen Interior, Adolfo Illanes. En una capilla ardiente instalada en el Viceministerio de Régimen Interior, donde trabajaba la autoridad, los restos de Illanes fueron velados. Tras dos horas de haber estado en el Viceministerio, los restos fueron trasladados, esta vez a la funeraria Santa María, en la zona de Miraflores. Una guardia de honor de los caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policías escoltaban el féretro. Autoridades expresaron su condolencia y repudio respecto al trágico asesinato. El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, manifestó que el gobierno no está dispuesto a negociar con asesinos. No hay que hacerle un flaco favor a sus asesinos, aquí no existe más culpables que aquellos que lo han torturado y lo han asesinado. Familiares, amigos de autoridades acompañaron el traslado de los restos.